La carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera se encuentra reunida esta mañana para festejar el aniversario número 50 como unidad formadora de nutricionistas en la región de Araucanía. En el año 1966 se crea el Centro Universitario Regional dependiente de la Universidad de Chile, la carrera de dietistas atendiendo a la necesidad de formar profesionales especialmente beneficiarios y deficitarios en esta región. Desde 1981, año en que se creó la Universidad de la Frontera, la carrera de Nutrición y Dietética ha formado a generaciones de profesionales, los que actualmente se titulan como nutricionistas licenciados en Nutrición y Dietética. A continuación se dirige a ustedes la directora de la carrera de Nutrición y Dietética, señora Yvette Segers Valladares. Señor Plinio Durán, secretario general de la Universidad, representante de la serie de salud, señora Alette Kilman, señor decano de la Facultad de Medicina, doctor Patricio Valdés García, autoridades universitarias, académicos y académicas de la carrera de Nutrición y Dietética, nutricionistas de los diferentes centros asistenciales y formadores de la región, invitadas especiales, nutricionistas, promoción 1986 de la Universidad de la Frontera, estudiantes y personas cercanas a nuestra carrera. Muy buenos días a todos los presentes. Quiero aprovechar esta instancia de felicitar a cada una de las colegas que en el día de hoy estamos de día. Feliz día a todas las nutricionistas. En nombre del equipo de académicos y estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de la Frontera, les doy la más cordial bienvenida y agradezco la asistencia de cada uno de ustedes a esta ceremonia. Quiero expresar lo felices que estamos de estar hoy reunidos. Conmemorar 50 años de nuestra carrera es un hito que marcará nuestra historia. Reencontrarnos con personas que han sido parte importante de la trayectoria que hoy tenemos es un privilegio. El que hoy estemos en este lugar refleja que cada uno de nosotros está vinculado a esta carrera. Celebrar fue la iniciativa que tuvo el equipo de nutricionistas de la carrera. Invitarlos a esta ceremonia es para compartir y agradecer a todas las personas que han formado parte de esta historia. Autoridades universitarias, académicos, estudiantes de la carrera, titulados de distintas promociones, nutricionistas que en forma desinteresada colaboran desde sus lugares de trabajo como guías en la formación de estudiantes, colaboradores de la carrera y mención especial para las nutricionistas docentes que formaron generaciones en esta universidad, que dedicaron años en entregar sólidos conocimientos y herramientas para enfrentar la vida laboral. Y para el grupo de nutricionistas de la promoción 1986, gracias por estar aquí. La presencia de este grupo de nutricionistas da valor agregado a esta ceremonia. Volver al lugar que los formó, que les entregó las bases para desempeñarse profesionalmente, donde nacieron amistades y vivieron situaciones buenas y quizás no tan buenas, pero que los años las transformaron en experiencias. Que estén presentes habla de lo significativo que es ser un titulado UFRO. Tenerlos aquí esperamos sea un aliciente y una motivación para nuestros actuales estudiantes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por aceptar nuestra invitación a venir a compartir con nosotros. El paso de estos 50 años no ha sido en vano. Actualmente somos una carrera acreditada por 6 años, esto que nos distingue como centro formador de calidad. A pesar del excelente resultado de la acreditación, nos mantenemos en permanente evaluación de nuestro proceso formativo. Con una excelente asesoría de la unidad de apoyo educativo, dependiente de la dirección de pregrado de la universidad, y escuchando lo que nuestros estudiantes, empleadores, titulados y académicos requieren de la formación de nutricionistas, iniciamos hace un tiempo un proceso de rediseño curricular, el cual inició su implementación en marzo de este año. Estamos confiados que este nuevo plan curricular, que entrega las competencias de titulación y genéricas necesarias para formar a nuestros estudiantes en los tres dominios de desempeño profesional declarados en nuestro perfil de egreso. Salud pública, alimentación colectiva y clínica, preparando a nuestros egresados para enfrentar con éxito las demandas laborales actuales. Tenemos un equipo de trabajo consolidado, comprometido y en permanente desarrollo, docentes con formación de posgrado, insertas en equipos de investigación, generando diplomados en distintas áreas de la profesión. Los convenios establecidos por la dirección de campos clínicos de la facultad de la que somos parte, con distintos centros de práctica aseguran que nuestros estudiantes accedan a desarrollar las competencias específicas, procedimentales y genéricas con usuarios que requieren de intervenciones nutricionales en las distintas áreas, acompañados por docentes de la universidad y guiados por nutricionistas preceptoras. En esta misma línea, contamos con laboratorios de dietotécnica y espacios de atención que permiten acompañar a los estudiantes en el aprendizaje y aplicación de procedimientos en las áreas de alimentación, dietotécnica, dietoterapia y evaluación nutricional. Por todo lo anterior, podemos asegurar que la formación universitaria recibida por los nutricionistas de nuestra casa de estudios los avala en competencias específicas, procedimentales y genéricas para poder intervenir y mejorar la situación nutricional en las distintas áreas de desempeño profesional. Con orgullo, podemos decir en tres palabras lo que nos distingue como unidad formadora, trayectoria, calidad y compromiso. Para finalizar, agradecemos a todas las personas que han sido parte de la historia de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias y hasta pronto. Procederemos a continuación a leer la siguiente excusa. Miguel Véquer Alvear, alcalde de Temuco, saluda con especial atención a la señora Ivette Segers Valladares y agradece invitación que le hiciera llegar para participar en la ceremonia de conmemoración de los 50 años de la carrera, lamentando no poder concurrir por tener compromisos contraídos con la antelación, asistiendo en representación la señora Mónica Sánchez, profesional del Departamento de Salud de la Municipalidad de Temuco. Véquer Alvear reitera sus excusas y hace extensivo un afectuoso saludo y deseo de éxito para esta importante actividad. Temuco, mayo de 2016. Desde su creación, la carrera ha enfrentado muchos desafíos, ha contado con diversos actores y atravesado por distintos momentos en su historia, siempre teniendo como misión formar profesionales de calidad. Dejamos con ustedes a la nutricionista, señora Digna Sepúlveda Chávez, quien fuera docente del Departamento de Salud Pública y directora de carrera, quien nos presentará una reseña histórica de la carrera de nutrición y dietética. ¡Aplausos! Muy buenos días. Autoridades universitarias, invitados especiales, académicos, nutricionistas docentes, egresados de nuestra carrera, estudiantes. El nacimiento de una profesión no es un hecho casual, sino que está ligado a acontecimientos históricos, culturales y sociales y que están íntimamente ligados a la época en que ésta se inserta. Difícil tarea es la de reconstruir el ambiente que vivía hace 50 años nuestra carrera cuando nace en Temuco. No es fácil dar una visión objetiva y los motivos que rodearon a quienes tuvieron la responsabilidad de emprender una tarea que hoy podemos valorar. Para quienes hemos tenido el privilegio de vivir parte de esta historia, nos permite reencontrarnos con nuestras raíces y con el desarrollo de nuestra profesión y darnos cuenta que nos han dejado un sello muy especial. Nuestras raíces vienen de la Escuela de Dietistas, que se creó en Santiago, al alero de la Dirección de Beneficencia, hoy Servicio Nacional de Salud, el 6 de mayo de 1939, respondiendo a una necesidad de contar con profesionales capacitados para organizar y dirigir servicios de alimentación hospitalaria, de manera que los enfermos recibieran una alimentación adaptada a los requerimientos nutricionales y fisiopatológicos. Se designó como primer director de la escuela al doctor húngaro, don Esteban Kemeni, especializado en nutrición. En el año 1945, nace en nuestro país la Sociedad Chilena de Nutrición, que se dedica al estudio de los problemas de alimentación, con quienes la escuela estableció nexos cuya importancia para el progreso de esta ciencia se reconocen hasta el día de hoy. En 1965, la escuela pasa a depender y a constituir una carrera más de la Universidad de Chile y se comienza a impartir en las ciudades de Antofagasta, Talca, Chillán y Temuco. En Temuco se abre la carrera en marzo del año 1966, designándose como encargada la dietista señora Jenny González Becerra. Posteriormente, se agregan las dietistas señorita María Cristina Gaete, con jornada completa, a quien, a su llegada desde Santiago, le correspondió asumir como la primera coordinadora de la carrera. Se agregan, además, dos dietistas contratadas por hora, la señorita Olga Espinosa Mendoza, jefe del Servicio de Alimentación del Hospital de Victoria, y la señora Lilian Guerra, dietista del Hospital de Temuco. Junto al reconocimiento a nivel universitario, el plan de estudio de la carrera se reorienta y se alarga a cuatro años, agregando un internado rural, y cambia la denominación de carrera de dietista por el de nutrición y dietética, válido para todas las carreras de Chile. La evolución de la carrera de nutrición, desde la dietista al del nutricionista, del Servicio Nacional de Salud a la Universidad de Chile, desde la Universidad de la Reforma Humanista, universidad delegada y mercantilizada, del pregrado nacional al posgrado internacional, del campo de la dietista intrahospitalaria, pasando por el nutricionista de salud. En 1972, la carrera, como consecuencia de las nuevas necesidades de la orientación bivalente de la profesión, llevaron al diseño de un nuevo plan de estudio que se caracterizó por su aceptación e implementación a nivel nacional. El refuerzo de las asignaturas básicas y las ciencias sociales y la incorporación de asignaturas de formación en salud pública, permitiendo una transformación real de la profesión para las responsabilidades del trabajo en terreno y especialmente en educación alimentaria o nutricional, problemas nutricionales colectivos y programas preventivos. Asumiendo el compromiso social en forma eficiente y responsable. La trascendencia de las nuevas orientaciones de formación de nutricionista motivaron una coordinación permanente de las carreras de Antofagasta, Santiago, Talca, Chillán, Concepción y Temuco. La adaptación curricular, el perfeccionamiento docente y la búsqueda de soluciones a problemas comunes motivaron la interacción entre las carreras nacionales, consideradas modelos por la Organización Panamericana de la Salud. La propia rectoría de la Universidad de Chile creó así la Comisión Coordinadora de Carreras de Nutrición, que estuvo a cargo de la señora Teresa Boj. Con el mensaje de para enseñar nutrición hay que aprender a enseñar, se estableció el Programa de Capacitación Pedagógica en Nutrición, PROCAPUN. Se desarrolló durante las vacaciones de verano por cuatro años, el que motivó y capacitó a nutricionistas de Argentina, Olivia, Uruguay y Chile, en el uso de nuevas orientaciones y técnicas pedagógicas, al que asistimos la mayoría de los docentes de Temuco. Cabe destacar y mencionar al doctor Sergio Valiente, a quien fuera uno de los creadores de este programa, junto a los nutricionistas de la Carrera de Santiago, señorita Adelia Soto, señora Sonia Olivares, aquí presente, la señora Betty Ávila, entre otras. El posgrado en Nutrición, bajo la dirección y orientación del doctor Fernando Monqueber, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, adquirió personalidad propia, nacional e internacional, hizo asociación con la Universidad de Naciones Unidas, hizo factible desarrollar una política docente de posgrado, que llevará a suplir la necesidad ya sentida de los nutricionistas y otros profesionales, especialmente médicos. El programa de Magíster en Nutrición Humana y el de Planificación y Nutrición de carácter multiprofesional y multidisciplinario lleva ya más de 40 años, habiendo contribuido a formar centenares de graduados, siendo el mayor porcentaje de ellos nutricionistas. Nuestra carrera tuvo el privilegio de contar con la autorización para que una de nuestras docentes pudiera obtener este grado. La buena disposición del equipo académico de la carrera, que absorbió las horas de docencia de la nutricionista, señora Edith Violey Enrique, jornada completa del Departamento de Salud Pública. Dicho esfuerzo se tradujo en un valioso aporte, tanto para los docentes como para los alumnos de la carrera. En el área de investigación y extensión es muy grato mencionar la valiosa colaboración de las docentes del área de las ciencias sociales. Mención especial para señora Araceli Caro, quien sirvió la asignatura de Antropología a los alumnos de la carrera y se integró a los grupos de nutricionistas docentes de la carrera en los programas de investigación nutricional, especialmente en el área rural. Otra contribución de real importancia fue la llegada de la psicóloga señora Ana María Labarca, quien desde que se integró a las asignaturas de psicología del currículum de la carrera en el año 1988, fue un elemento valioso, dándole la orientación necesaria para el perfil del nutricionista, desarrollando además talleres para los alumnos en los últimos niveles e internos y colegas nutricionistas de los diferentes centros de práctica. Un emocionado reconocimiento para ella. En el área de investigación y capacitación, cabe destacar el programa que se cumplió con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca en coordinación con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, trabajo desarrollado por alumnos internos y docentes de la carrera. El campo ocupacional de nuestras primeras promociones fue el área clínica, cubriendo todos los hospitales de la novena región. En el año 1974, el Ministerio de Salud inicia una encuesta nacional cuantificada del estado nutricional de la población desde Arica a Punta Arenas. Lidera el equipo que desarrolló dicho programa, el doctor Héctor Aliaga, nutriólogo del Ministerio. Integró este equipo como nutricionista la señorita Magdalena Bravo, egresada a nuestra carrera y destacada profesional del consultorio Miraflores de Temuco. Durante el trabajo de esta comisión a nivel local, el doctor Aliaga sostuvo reuniones de trabajo con el equipo de nutricionistas de la región para informarnos de las normas ministeriales que vendrían para nutricionistas. Era necesario que algunos dejaran sus cargos en los hospitales para pasar a cumplir su rol a nivel de atención primaria en los consultorios. Difícil desafío. No hubo oferentes voluntarios, lo que obligó a realizar una designación por sorteo. Luego de esta etapa de capacitación y oficializar las normas del ministerio, se inicia el programa de atención del niño desnutrido, desde tres meses hasta seis años a cargo de nutricionistas. Los profesionales que fueron pioneros en esta área enfrentan este gran desafío y dura tarea, abrirse camino. Contaron con la integración del médico pediatra doctor Guillermo Sosa, quien fuera profesor de la asignatura de pediatría en el programa de nutrición materno infantil de la carrera, a quien también recordamos con especial cariño. Cabe destacar a nivel de atención primaria, y merecen nuestro reconocimiento los egresados Ruperto Salazar y Mirna Mancilla, que hoy cumplen funciones como subdirectores de sus respectivos consultorios. Y a nuestro egresado don Antonio Ausdor, que también le correspondió ejercer funciones como director del Departamento de Salud de Puerto Varas. En el área de docencia en Temuco existen tres universidades privadas. En todas ellas, el 90% de los nutricionistas que están contratados en la planta académica son egresados de nuestra carrera, incluyendo el director de carrera de una de ellas y las directoras de carrera de la Universidad Mayor y de la Universidad Autónoma. En la reacción existen numerosas empresas de alimentación colectiva e institucional, y todos ellos cuentan con profesionales quienes dirigen dicho servicio. Aún falta de que las instituciones empresariales que contratan estos servicios cuenten también con nutricionistas controladores. Una necesidad evidente se refleja en las instituciones como Junaed, Jardines Infantiles, Colegios Particulares y todas las empresas que cuentan con casinos para personal. Para actualizar la formación del nutricionista, de acuerdo al actual perfil profesional desde el año 2007, la carrera se ha sometido voluntariamente a dos procesos de acreditación, el primero por cuatro años. Posteriormente, en el año 2013, se obtuvo una acreditación por seis años. El último proceso de evaluación, con fines de acreditación, destacó que los contenidos del plan de estudio son bien evaluados por los informantes clave, destacando la selección de contenido y la ausencia de reiteraciones, además de valorar positivamente la relevancia y pertinencia de los mismos. No obstante, los informantes expresaron la necesidad de profundizar en contenidos de las áreas de administración, de servicios de alimentación y salud pública. Para mejorar las debilidades encontradas, la carrera inició un proceso de diseño curricular que se traduce en un nuevo plan de estudios en concordancia con el perfil de egreso y la política de formación profesional de la Universidad de la Frontera. El nuevo plan de estudios inició su vigencia a partir de marzo de este año. Sería muy largo mencionar a todos los académicos que han participado en la formación de nuestros estudiantes. Para todos ellos, nuestros sentidos de reconocimiento. Agradecer a los nutricionistas de hospitales, clínicas, consultorios e instituciones que han tenido una permanente participación durante las prácticas profesionales de nuestros alumnos, especialmente en sus prácticas de internado. No podríamos dejar de mencionar a los nutricionistas que por razones familiares tuvieron que cambiar sus residencias y renunciar a nuestra carrera, dejando huellas importantes en nuestro grupo de trabajo. Ellas son nuestra primera coordinadora de carrera, María Cristina Gaete, Lilian Guerra, Cecilia Armijo, Sara Sepúlveda, María Eugenia Gaona, Jacqueline Bluas, Erika Rodríguez, Silvia Segú y una especial mención a nuestra querida Carmencita Pérez de Arce, que nos imaginamos que si en el cielo hay un laboratorio, allí estará feliz. Esperamos que para las nuevas generaciones nuestra historia y trayectoria les ayude a conocer cómo los primeros egresados de nuestra carrera tuvieron que abrirse camino para llegar a instituciones y servicios donde nuestro rol era desconocido, en consecuencia poco valorado. Hoy, el paulatino conocimiento de la importancia de la alimentación saludable en la calidad de vida de las personas ha contribuido a demostrar que somos necesarios y por ello el compromiso con nuestra profesión nos demanda una actitud generosa, un gran esfuerzo constructivo, disciplina, perseverancia, mucho optimismo ante las dificultades y sobre todo mística, lealtad para con los demás y un espíritu unitario que a través de una participación activa nos permita solucionar con inteligencia, esfuerzo permanente y responsabilidad el amor a nuestra profesión, lo que les permitirá construir un mejor futuro. Quiero a Dios que los próximos 50 años lleven a ustedes, futuros nutricionistas, siempre hacia adelante, abriéndose camino en el saber para alcanzar las metas con verdadero éxito. Finalmente, agradezco a Dios y a mis colegas de la carrera por darme esta oportunidad de estar celebrando los 50 años de nuestra profesión en la casa que me formó y en compañía de docentes que también participaron en ella y tantas generaciones que humildemente ayudé a formar. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Digna Sepúlveda por recorrer y recordar los momentos de la historia de la carrera. Para la carrera de nutrición y dietética es de real importancia fortalecer lazos con sus tituladas y titulados y reconocer los años de profesión. La carrera quiere homenajear cada 6 de mayo a las y los nutricionistas que cumplen 30 años desde que se titularon de la Universidad de la Frontera. El año 1986, un grupo de jóvenes recibieron su título de nutricionistas. El día de hoy están presentes en esta habla magna cinco de ellas. Invitamos a subir al escenario a Iris Aedo Sepúlveda. María Teresa Chaparro Saavedra. María Teresa Chaparro Saavedra. Orieta Hermosilla Durán. Irma Vargas Palavichino. Brigitte Ventur Reyes. Hace entrega de un reconocimiento la directora de la carrera de nutrición y dietética, señora Yvette Segers Valladares. Gracias. 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 Un equipo de trabajo requiere de personas que lideren y se comprometan en función de una meta común. Desde su formación en el año 1966 hasta la actualidad, la carrera ha contado con ocho directoras. Hoy están presentes siete de ellas. Hoy están presentes siete de ellas. En reconocimiento a la dedicación y compromiso con la carrera, se hará entrega de un presente. Hace entrega el señor decano de la Facultad de Medicina, doctor Patricio Valdés García. Invitamos subir al escenario a la señora Cristina Gaete Verdugo. Directora de la carrera entre los años 1967 y 1973. Señora Digna Sepúlveda Chávez, directora de carrera entre los años 1974 y 1988 y luego en un segundo periodo desde el año 1989 a 1997. Aplausos. 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 Amén. Señora Edith Franco Yáñez, directora en el periodo 2005-2008. Amén. Señora Solange Martínez-Ockley, directora entre los años 2008 y 2014. Gracias. Señora Ivette Segers-Valladares, actual directora de carrera. Gracias. 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 Muchas gracias. Más fuerte el aplauso para las directoras de la carrera de nutrición y dietética. Gracias. 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 Sonia Saez Burgos, quien se dirigirá a todas y todos ustedes. Gracias. 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 Estimadas y estimadas y estimados nutricionistas, compañeras, compañeros de formación, funcionarios y todos los presentes. sean estas primeras palabras las que manifiesten en representación de los estudiantes de nutrición. Nuestra alegría y orgullo el día de hoy por estos 50 años de trayectoria. 50 años en los cuales han egresado más de mil alumnos y en donde los factores epidemiológicos que impulsaron la creación de la carrera de nutrición y dietética en la denominada sede de Temuco de la Universidad de Chile, que posteriormente pasó a ser Universidad de la Frontera, han cambiado enormemente. Factores ambientales, socioculturales, económicos e interculturales, siendo este último el sello característico de la región, nuestra región, la región de la Araucanía, aquella en donde los factores socioeconómicos de escolaridad y de salud son los más bajos del país, en donde históricamente reside la etnia ancestral con mayor reconocimiento a nivel nacional, la etnia mapuche, aquella que representa un gran porcentaje de la población que es atendida en el sistema público regional y por lo cual nuestra Universidad nos brinda las herramientas necesarias para poder realizar nuestro quehacer como futuros profesionales. Quisiera en este momento tomar algunos aspectos que define nuestra carrera para nosotros como estudiantes, como lo es el perfil del egresado de la carrera de nutrición de la Universidad de la Frontera, donde hace énfasis en ser un profesional que aporte al desarrollo de la región e igualmente ser un profesional habilitado para la evaluación del estado nutricional de la población, población que hoy por hoy carece mayoritariamente de una buena condición alimentaria debido a los factores mencionados con anterioridad y en donde uno, al solo realizar el ejercicio de caminar por cualquier lugar de la ciudad, puede apreciar el déficit de no solo atención nutricional, sino de la educación en esta y por lo cual los niveles epidemiológicos siguen empeorando sin siquiera parecer tener un término. Además de este perfil propio de la carrera, la Facultad de Medicina en la cual nos encontramos inmersos e inmersas propone un perfil a manera general para las carreras pertenecientes a esta y en el cual es primordial destacar la definición de salud que entrega, que la plantea como un bienestar físico, mental y social de las personas en la sociedad. De esta definición podemos desprender que salud no significa solo la ausencia de enfermedad, sino que además abarca otros aspectos de la vida, del desarrollo y crecimiento de las comunidades humanas y por ende la formación debe ser también enfocada en estas condiciones de los usuarios, por lo cual se agradece los cambios implementados en nuestra malla curricular. También este perfil trata de dar algunos ápices en aspectos tanto a nivel personal, social y en el plan universitario, en donde nos habla sobre el respeto, el compromiso, la integridad, la ética, la autocrítica del futuro profesional, la equidad, el desarrollo sustentable, la solidaridad, participación, la diversidad, la democracia, la excelencia, calidad e innovación, además de la verdad. Llama mucho la atención escuchar este tipo de conceptos en estos días, en los cuales nos encontramos rodeados de grandes industrias transnacionales que despreocupan justamente estos aspectos y por consecuente la buena ejecución de nuestra profesión, como lo es por ejemplo la industria Monsanto o sin ir más lejos la problemática contingente al sur de nuestro país, la contaminación producida por la salmonera en Isla de Chiloé que atenta directamente la soberanía y trazabilidad alimentaria de los pobladores de aquella región y en donde pareciera primar más la necesidad de mercado que la problemática sanitaria que ésta conlleva. Esto sumado a las malas políticas públicas por parte del gobierno central que no responden a las verdaderas necesidades de la población, en donde sus programas no fomentan un estilo de vida completamente saludable en el cual los medios de comunicación juegan un rol importante en el proceso de desinformación, dando tribuna a cualquier sujeto que desee desinformar a la población. Que hoy en día es vulnerable debido a esta mala educación por parte del Estado y la sociedad civil, que tiende a creer más en lo que le dicen estos medios que lo que uno como profesional pudiese llegar a informarles. Nos debería, hoy por hoy, plantearnos como verdaderos agentes de cambio, dejando de lado la pasividad y dando paso para convertirnos en entes críticos y activos, para poder así llevar soluciones concretas y verídicas a nuestra población. Además de plantearnos una serie de perfiles, nos da una completa orientación del campo ocupacional en el cual nos podemos desempeñar al egresar. Aquí menciona centros de atención en salud, hospitales, consultorios, clínicas, centros de atención nutricional, centros de observación y diagnóstico y empresas de alimentación institucional. Pero, ¿es aquí donde se soluciona de manera verídica los problemas nutricionales de los usuarios y de la comunidad? Y para terminar, realiza énfasis en el rol público al cual nos debemos como futuros profesionales egresados de una universidad que se define como pública y perteneciente al Estado chileno. En esta ceremonia, la de los 50 años de nuestra querida carrera, debemos, al igual que celebrar, reflexionar en nuestro quehacer como profesión, tanto por los profesionales como por los estudiantes y la comunidad que nos rodea. Estas instancias que nos reúnen nos renuevan de energías, de compromiso y de la convicción de seguir adelante, construyendo día a día una mejor nutrición para nuestra región y país, y darnos cuenta que hemos tomado la decisión correcta al estar hoy aquí. Muchas gracias. Quienes han formado parte del equipo de nutricionistas docentes de la carrera de nutrición saben que desempeñarse en esta línea de trabajo requiere de condiciones especiales, permanente actualización, compromiso, dedicación y largas horas de trabajo para cumplir con el objetivo de entregar a las y los estudiantes las herramientas necesarias para el desarrollo del plan curricular. En esta ocasión, la carrera de nutrición y dietética quiere agradecer y reconocer los años de trabajo y de dedicación a nutricionistas que se han desempeñado durante 25 años y más en funciones docentes. Hace entrega del reconocimiento el señor Secretario General de nuestra Universidad, Dr. Plinio Durán García. Invitamos a subir al escenario a Edith Violey Enríquez. Docente del área de salud pública, se desempeñó durante 41 años. ¡Gracias! 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 Elvira Calfuñanco Ríos. ¡Gracias! 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 Actual docente del área de alimentación colectiva, se ha desempeñado durante más de 25 años. ¡Gracias! 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 Docente del área de pediatría con 37 años Adelheid Griebler Spiller Docente del área de salud pública por 44 años Julia Asbun-Game Actualmente docente del área de pediatría con 26 años Gracias 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 Adriana Novoa Soraco Docente del área de salud pública por 32 años Erika Rodríguez de la Barra Docente del área de pediatría por 32 años Gracias 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 Silvia San Martín González Docente del área de pediatría por 37 años Me corrigen salud pública Digna Sepúlveda Chávez Docente del área de pediatría por 38 años Docente del área de salud pública por 38 años La carrera de nutrición y dietética quiere mencionar con especial cariño a la nutricionista Olga Espinosa Mendoza quien se desempeñó en el área clínica por 36 años y que por motivos de salud hoy no pudo estar con nosotros Gracias Aplausos Gracias Aplausos 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 solidada y de prestigio. El apoyo del equipo de decanato es trascendental para el buen funcionamiento y la gestión de una carrera. A continuación se dirigirá a ustedes el señor decano de la Facultad de Medicina, doctor Patricio Valdés García. Doctor Plino Durán, Secretario General de la Universidad de la Frontera. Señora Arleth Kilman, representante de la Secretaría Ministerial de Salud. La Magister, señora Ibex Seger, directora de la carrera de Nutrición y Dietética. Autoridades universitarias y de la Facultad de Medicina, estimados y estimados nutricionistas, estimados invitados, estimados estudiantes. Buenos días a todos y todas. Uno tiene deseos a veces de romper el protocolo, de ver tanta gente con quien en algún momento trabajó y tan contento y tan emocionante poder encontrarse con ellos en esta instancia. Sin embargo, tengo que hablar de lo que me corresponde al punto de vista académico y en mi calidad de decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Me es muy grato darles los cariñosos saludos en esta oportunidad y darle la bienvenida a los que han venido desde largas distancias y en esta ceremonia que son los 50 años de la carrera de Nutrición y Dietética y a su vez agradecido por estar en este emblemático momento. Permítame contarles que este año, a la celebración de los 50 años de la existencia de la carrera de Nutrición y Dietética, tiene un trasfondo importante tanto desde el punto de vista histórico, una relevancia desde el punto de vista humano y, por cierto, también desde el punto de vista académico. Esta es una carrera que indudablemente tiene un alto prestigio, en el concierto local, en el concierto nacional y también internacional, y hoy día nos encontramos en una situación en la cual decimos 50 años no han sido en vano. Sí, la carrera en Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera fue una de las primeras carreras universitarias de esta región. Por aquí han pasado académicos de alto prestigio en el concierto nacional con una historia de muchas promociones. y hoy día una carrera consolidada con reconocimiento nacional y que lo expresa su alta nota de acreditación. Esta carrera consta hoy con un segundo periodo de acreditación que ha sido por seis años que hoy día dura hasta el año 2019 y es una de las más altas acreditaciones de las carreras de la Facultad de Medicina y de la propia universidad. Hay que destacar que hoy esta carrera la conforma un vasto cuerpo académico. La mayoría son de docentes con un grado de magíster y que más allá de esta categoría son por sobre todo personas de una alta calidad en lo humano y que desde el punto de vista del prestigio que ostentan están permanentemente comprometidos con su rol formador, a su vez con la gran capacidad para acoger requerimientos del entorno profesional como ha sido el proceso permanente de progreso en los planes curriculares y que se traducen en la actual implementación de un nuevo plan de estudio. En esto debo destacar que a pesar de obtener una alta acreditación de seis años, no conforme con eso, la carrera acepta las modificaciones para un rediseño que recomendó el acreditador. Hoy se posiciona como una de las carreras en la que la universidad, dentro de la universidad cumple con los más altos requisitos para ser una de las cuales cumple con todos los estándares para la más alta acreditación del país. En esto quiero destacar el esfuerzo que hicieron todos y todas las académicas de la carrera en la facultad para cumplir con lo solicitado, el rediseño curricular de la carrera y colocarse a tono con lo actual y con lo que requiere nuestra sociedad. Destaca además la persona que lideró este proceso y quiero mencionarla, la magíster Ives Seger, directora de la carrera, quien con una puesta en escena de excelencia en hacer todos los procesos de rediseño, se actualiza el plan de estudio de la carrera que al final nos llevó a una última instancia de aprobación la junta directiva de esta universidad para recibir centas felicitaciones por la calidad del trabajo logrado y colocar a la carrera en un plan de estudios modernos. Quiero destacar en esto la preocupación que tuvieron sus académicos por visibilizar ante los alumnos, la comunidad, los empleadores, la importancia de los contenidos que entrega esta carrera y que a su vez incorpora elementos esenciales en la formación de los profesionales, como son el apoyo humano y la formación psicológica de la carrera para tratar muchas de las condiciones de nutrición que les toca abordar, como también la incorporación técnica de la alimentación para efectos de formación en lo que es la nutrición colectiva. En otro ámbito, debo destacar también a docentes que integran equipos de investigación de alta calidad y de alta calidad de productividad científica. A su vez, la calidad de la formación para integrar equipos de trabajo y también de participar o dirigir procesos administrativos. Aquí hay que destacar que las y los nutricionistas han participado activamente en los equipos directivos de la Facultad de Medicina y de la propia Universidad de la Frontera. Todo esto no ha sido casual. Demos las gracias también a la historia, pero por sobre todo a quienes la han hecho posible. En especial, hoy queremos destacar la presencia en esta celebración de docentes que conformaron los iniciales equipos de trabajo y las que han permanecido desde sus diferentes funciones, tanto públicas o privadas, aportando a la carrera y formando generaciones de nutricionistas. En esto destaco a tres grupos. El grupo de nutricionistas invitadas que conformaron en una parte la evolución de esta carrera y participaron en los cuerpos académicos que desarrollaron esta carrera y hoy día le hacen sentido y un reconocimiento al aporte, al desarrollo y especialmente han venido desde muchas partes del país a participar en este evento. El otro, un grupo que son las nutricionistas presectoras de centros de práctica y que son, yo diría, un pilar fundamental en la formación y que nos apoyan desde sus convicciones de llevar en lo más noble la labor formativa de nuestros nutricionistas. Para quienes quiero expresarles mis cordiales agradecimientos en nombre de la Facultad de Medicina. Finalmente, a las tituladas de diferentes generaciones y puntualmente un grupo que hoy cumple 30 años de titulada. Esto es un mérito que no tiene que ver con el tiempo, sino que el símbolo que significa el aporte de la experiencia y el reconocimiento que el cumplir años de profesión nos identifica como personas y que en este tiempo, indudablemente, ustedes han hecho un gran aporte a la sociedad. Me gustaría adonar estos saludos con una pequeña reseña y tal vez una declaración señalando que en los últimos 50 años Chile ha presentado importantes mejoras en aspectos de salud y también en nutrición. Aquí los centros académicos han jugado un rol clave en el desarrollo de políticas y los programas en Chile y su contribución fue fundamental en la formación de los profesionales de nutrición en salud. Esto ha despertado el interés en problemas nutricionales tales a través de procesos como pregrado y posgrado y que han dotado al país con recursos humanos motivados y calificados para ocupar posiciones de líderes en la formación del capital humano calificado en nutrición. Y también han participado en los procesos de administración de los recursos en nutrición. Los grupos académicos hicieron un aporte importante, una contribución al diagnóstico y al análisis de los problemas nutricionales del país. Esto ha contribuido también al diseño de las estrategias más apropiadas de intervención, tanto a través de investigación básica como aplicada, y ellos han sido los responsables de evaluar la mayoría de los programas existentes. Una labor importante de las universidades ha sido hacer público el reconocimiento en nutrición acerca de la naturaleza, origen y consecuencias de los problemas nutricionales. Por lo tanto, el desarrollo de la profesión de nutrición y diatética favorece soluciones locales y globales en los temas nutricionales, lo cual constituye un verdadero desafío para cualquier sociedad. Por otra parte, hay que reconocer que en el mundo actual cada vez preocupa más en la población las temáticas relacionadas con alimentación saludable, adecuada nutrición, conocer sobre nuevas formas de alimentarnos las costumbres, los roles y los estilos de vida. También impactan en la profesión el vertiginoso cambio de hábitos, el aumento de expectativas de vidas y el incremento de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, debemos entender lo siguiente. Hay conciencia de los problemas, pero falta mucho por recorrer para encontrar las soluciones. Los problemas relacionados con la alimentación y nutrición tienen enfoques diversos y forman parte de los programas políticos y se presentan como una gran oportunidad de resolver en este siglo. Por lo tanto, es fundamental e ineludible que las y los nutricionistas lideren los temas de nutrición. Esto por derecho propio, por las competencias académicas y profesionales que desarrollan la aplicación de la investigación y de la experiencia que les compete. Quiero también aprovechar esta ocasión para felicitar por de pronto por la organización que ha desarrollado la carrera de nutrición y dietética, que desde mi punto de vista, una carrera que va creciendo en cantidad y en calidad. Se respira también historia. Esta es parte de esta celebración. Historia que no debemos olvidar. Aquí es cuando sugiero que reservemos nuestros espacios también para los justos reconocimientos. A todos ustedes y a todas ustedes porque han llevado como estandarte vuestra profesión y están realmente comprometidos por una buena formación y una alta calidad. A su vez, reconocer por lo que nos han aportado las y los múltiples nutricionistas académicos que han pasado por aquí. Reconocimiento por los años de profesión y reconocimiento también por su trayectoria. Finalmente, quiero reconocer a todas y todos ustedes los presentes porque es cierto, hemos vivido momentos de dificultad porque a veces juntos generamos más expectativas de lo que es posible. Y en parte nos hemos tenido que dar cuenta que tenemos que ir a veces un poco más lento. En esto declaro mi afán en apoyar en lo que más se pueda la carrera de nutrición y dietética de esta facultad y voy a buscar todos los mecanismos para que ustedes tengan el mejor desarrollo humano, académico y la mayor estabilidad laboral. Muchas gracias y muchas felicidades. La última cuerda es un grupo musical creado a fines del 2013 por músicos de conservatorio, han participado en distintos escenarios y diversos conciertos. Ellos son un grupo musical integrado por estudiantes de nuestra Casa de Estudios, Nicolás Jara, estudiante de Ingeniería Civil, Industrial, mención informática, intérprete en piano, Edgar Aguilar, titulado de Ingeniería Civil, Industrial e Informática, intérprete en violín, y Carla Alarcón, titulada de Pedagogía en inglés, en voz. Hoy la última cuerda nos interpretará dos temas musicales. En primera instancia, la interpretación clásica e instrumental de la canción Gracias a la Vida, de Violeta Parra, y el arreglo instrumental para piano, violín y voz de la canción Love Me, Like You Do, de la cantante y compositora Ellie Goulding. Señoras, señores, con ustedes el grupo musical La Última Cuerda. Aplausos. 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 Gracias por ver el video Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la dicha y me ha dado el llanto Así yo distinto dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto ¡Gracias! 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 La actualización de conocimientos y estar informados de los desafíos del área es relevante en la vida profesional. A continuación dejamos con ustedes a la nutricionista señora Sonia Olivares Cortés, magíster en Planificación, Alimentación y Nutrición, profesora titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, quien nos presentará a la conferencia Desafíos y Oportunidades para el Nutricionista en el Chile 2016. ¡Gracias! Buenos días y muchas gracias por la invitación, aunque sea lejos, para mí es un placer venir a estar con ustedes. Y lo que vamos a conversar hoy se refiere al presente y al futuro del nutricionista, que está ante un desafío gigantesco en este país. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Ah, gracias. Bueno, partamos por lo que ya todos conocemos, pero que de todas maneras es bueno recordarlo. En un informe que hizo la OPS el año 2014, demostró que al analizar la situación en los países de las Américas, México, Chile y Estados Unidos eran los que tenían la mayor prevalencia sobrepeso y obesidad en los niños, en los adultos de 20 años, de más de 20 años. Y en Chile nosotros hemos estado siguiendo durante mucho tiempo esta escalerita que nunca tiene fin y que no sé por qué la Junaev no la ha actualizado. Los datos de la Junaev de repente no son muy confiables porque no siempre los toman personas entrenadas, muchas veces los niños llevan los datos, pero sabemos, por lo menos en los estudios que está haciendo el INTA, que esto ha superado, por lo menos en los estudios que estamos viendo en nuestras investigaciones, en primer año básico, es decir, niños de 6 años ya están sobre el 33% de niños obesos, no con sobrepeso, obesos. Entonces, es una situación bien dramática que ha sido en gran medida atribuida al tremendo consumo de alimentos ultra procesados que tenemos en el país. Chile, como es un país tan chiquitito y flaquito, siempre trata de destacarse en algo, siempre queremos ser primeros en algo y nunca nos resulta. Miren ustedes cómo estamos haciendo esfuerzos extraordinarios por tratar de pillar a México, que es el que come la mayor cantidad de alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas en el mundo. Felizmente, ahora lo logramos. Somos los mayores consumidores de bebidas con azúcar en el mundo. Esto es un estudio reciente que lo hizo Barry Popkin con la Corina Hawkes y realmente es bien decepcionante, ¿no es cierto?, que en vez de que vayamos a favor, vamos remando en contra. Ahora, a mí me ha sorprendido mucho estos últimos días haber escuchado a distinguidos representantes del Ministerio de Salud, que no se lo había escuchado mucho antes, nosotros lo sabemos de hace mucho tiempo, que si bien es cierto que en salud los profesionales reconocen que la población está formada por diferentes grupos, sin embargo, ellos diseñan programas que intentan llegar a todos por igual. Y esto es característico en la promoción de salud, en educación en salud, etc. Por ejemplo, si tomamos el cigarrillo como un ejemplo, ustedes dicen, a ver, hay una cajetilla con un adulto mayor cuya pierna está gangrenada por efecto del cigarrillo. Y ese mensaje se supone que tiene que hacer reaccionar a todo el país. Como resultado, en Chile se ha observado un tremendo aumento en el consumo de cigarrillos, en niños, en adolescentes y en mujeres. Porque, lógicamente, para ellos, cuando hablamos con los niños, y nosotros trabajamos mucho en estudios cualitativos, los niños dicen, ah, pero eso es la pena un viejo. O sea, en el fondo, no tiene que ver con ellos y, por lo tanto, no significa un riesgo para nadie. Y así lo hacen con la mayoría, prácticamente con todas las intervenciones para la prevención de obesidad. Yo he visto, siempre se han hecho cosas desde el nivel directivo, porque, desgraciadamente, nuestro Ministerio de Salud continúa usando lo que en educación se llama el modelo de creencias en salud, que se basa en la percepción de la amenaza como fuerza de motivación. Entonces, tenemos ese modelo médico, donde el médico a uno le dice, mire, si usted no hace esto, le va a pasar tal cosa y, entonces, se supone que nosotros vamos a obedecer. Eso pudo ocurrir en algún momento de la historia, no sé cuándo, pero no funciona así. Ustedes ven que este modelo considera todas las variables demográficas, las psicosociales, etcétera, y se basa en la percepción de la susceptibilidad de la persona ante la enfermedad y la percepción de la severidad. Yo lo he visto funcionar con éxito en este país solo una vez. ¿Cuándo iba a llegar el cólera a Chile a fines del año 91? Cuando nos dicen que va a llegar el cólera, que ya estaba en Perú, en Ecuador, en Bolivia, con muchas muertes, en Centroamérica, en Venezuela, por supuesto. Cuando nos avisan eso, todos, por lo menos yo me preguntaba, Dios mío, ¿de dónde aparece esto que uno lo leía en los libros de Emil Solá cuando estaba chico, no es cierto? Que había sido una enfermedad como 200 años atrás y que quemaban las aldeas enteras, con tal de que, de erradicar el problema, no se acababan nada con quemar las aldeas, el problema era la falta de higiene. Pero cuando nos dicen va a llegar el cólera a Chile, el ministerio que nos dijo, todos son susceptibles, son susceptibles los niños, los adultos, las mujeres, los hombres, pero lo más importante que nos dijo es que también le podía dar a los ricos. O sea, no era solo una enfermedad para los pobres. Y eso hizo que automáticamente todo Chile reaccionara en forma muy positiva, muy proactiva, yo no quiero que me dé cólera, nosotros somos muy aspiracionales. Pelamos a los ricos, pero todos quisiéramos ser como ellos. Así que eso hay que reconocerlo desde nuestra modestia más profunda. Y como percepción de la severidad, ¿quién nos dijeron? Si a usted le da cólera, se muere. Es decir, el riesgo era máximo. Podría aplicarse el modelo de una forma fantástica. Y nos plantean además, bueno, significa que tiene que considerar la percepción de los beneficios menos la percepción de las barreras. ¿Cuáles fueron las barreras que nos pusieron? Nos dijeron, a ver, usted no puede comer pescados ni mariscos crudos. No puede comer verduras y frutas crudas. Siento que ahí fue donde nos bajó el consumo de verduras y frutas en forma violenta. No puede tomar agua sin hervirla y tiene que lavarse las manos 30 o 40 veces al día. En el fondo, esas eran las medidas. Que felizmente, como en este país, cada ministerio es una república independiente. Cada ministerio dijo, no, yo voy a sacar mis propios mensajes, voy a sacar mi propio material. Felizmente, después de no sé qué milagro ocurrió, que aceptaron el mensaje único que era el Ministerio de Salud. Lo único que abajo decía el Ministerio de Agricultura, en una ficha, en el otro el Ministerio de Educación, cada uno sacó su propio material. Pero, ¿cuál era la percepción entonces del beneficio? Es decir, si yo no como pescado de mariscos crudos, si no como verduras y frutas crudas, si no tomo agua cruda y me lavo las manos cada rato, no me va a dar cólica. O sea, el beneficio era máximo. Y eso significó que en este país hubo apenas dos muertes, una de las cuales llegó en avión a Santiago, ¿no es cierto? Esa persona venía allá con el cólera. Perdón, que yo tiendo a hacer de repente disquisiciones. Yo estaba a fines del 91 capacitando personas profesionales que trabajaban con personas con diabetes en Iquique. Andábamos con la doctora Escobar y con un equipo del Ministerio y estaba el director de salud con nosotros en un almuerzo, en un hotel a la orilla del mar. Y de repente viene un personaje de blanco, le habla al oído del director y él dice, perdón, tengo que salir un momento. Salió y después llegó con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces nos dicen, perdonen que yo venga tan feliz porque les voy a dar una situación, una noticia que no es feliz. Pero nos tenían tan amenazados que nosotros íbamos a ser los culpables en esos tiempos de la primera región, los culpables de que llegara el cólera a Chile, que estoy feliz porque me acaban de dar la noticia que el cólera llegó en avión a Santiago. Imagínense ustedes. Entonces, bueno, en realidad no era como para alegrarse tanto, pero para él se salvó, digamos. Bueno, y todas estas dos cosas, la percepción de la susceptibilidad, de la severidad, etcétera, y los beneficios de las barreras, aumentan la probabilidad de que nosotros aceptemos y reaccionemos positivamente ante la amenaza que nos hicieron. Para ello siempre vamos a requerir autoeficacia, que en educación la usamos siempre, porque si no nos sentimos capaces de realizar una conducta, no la vamos a poder hacer. Y la autoeficacia va a estar presente, van a ver ustedes, en todas las cosas que veamos en el momento actual. Quisiera que miráramos muy brevemente este último estudio de EuroMonitor. Tuvieron la gentileza, no sé por qué, me llegó un correo a mi e-mail anunciándome, y yo lo pedí, me lo mandaron de inmediato y me encantó. Son las últimas tendencias que existen para los consumidores. Ustedes saben que EuroMonitor hace los estudios para la gran industria. Entonces, la industria ya está analizando qué es lo que está pasando con los consumidores, para dónde vamos y qué productos van a tener que tener ellos y qué cuidados van a tener que tener ellos. Una de las primeras cosas que dice es que estamos en un mundo en que tenemos una población hiperconectada. Y eso estamos todos conscientes. Yo ayer miraba en el aeropuerto y decía, Dios mío, no sé si esto me alegra o me da pena en el fondo. Porque la gente estaba sentada una al lado del otro, pero cada uno con su celular, cada uno así. Entonces, en realidad podían estar solas perfectamente, ¿no es cierto?, todos solos. Yo estaba sola, así que tenía mayor razón por estar con mi celular. Pero estamos todos hiperconectados. Tanto es así que en España, por ejemplo, se han dedicado a estudiar fuerte este tema y han bautizado como niños vampiros a los niños que siguen debajo de las sábanas, como ustedes están viendo ahí, cuando a los papás les prohíben seguir con la tablet, con el computador o con el celular, se esconden entonces y trabajan en la noche porque ellos no pueden estar ya sin este tipo de adminículo. Incluso, ya salió un estudio que reveló que un tercio de los españoles sufre de tecnoestrés. Ustedes ven que vienen problemas de salud por el mismo motivo que ya se ubicó en los niños. Pueden desarrollar problemas a la vista, nos consta, todos nos hemos puesto a usar anteojos apenas empezamos a usar los computadores, ansiedad, presión arterial elevada, insomnio, como resultado del tiempo ante la pantalla. Y bien divertido lo encontró yo para convertir esta enfermedad, entonces se crea un programa en internet, desconecta para estimular el uso responsable de los dispositivos. Es decir, ya hay que empezar a buscar las medidas de cómo logramos disminuir un poco este consumo. Yo voy a mostrar solamente dos de estas tendencias, les recomiendo que tengan el documento porque vale la pena. Y una de ellas es la alimentación verde. En 2016, la mayoría de los consumidores están preocupados de los desechos dentro y fuera del hogar, evitar los alimentos poco saludables y ser más cuidadosos con los alimentos naturales, locales y estacionales. Ustedes me van a decir, ah bueno, probablemente esto fue hecho en los países desarrollados. En efecto, gran parte de los estudios fueron hechos en países desarrollados, pero también está incluido. Brasil, Argentina, Chile. Es decir, hay muchísimos países en vías de desarrollo que están incluidos dentro de los estudios de Euromonitor porque la gran industria, recuerden, que se maneja a nivel mundial. O sea, ellos no tienen solamente negocios en Europa y Estados Unidos. Nosotros estamos llenos de todas sus empresas. Y existe un creciente interés por la transparencia en todo el proceso productivo y las historias que los hacen sentir bien sobre sus elecciones. Ustedes ven lo que está diciendo Alemania ahora, que vamos a tener en la comida una carga ideológica similar a la de cuando pertenecemos a un partido político o un club de fútbol. Yo ando buscando cuál es mi problema porque resulta que yo no soy de ninguna de esas dos cosas. Pero, efectivamente, estoy bastante dentro de la alimentación verde. En estos momentos se habla de una nueva patología, que es la ortorexia nerviosa, que es una urgencia normal por la alimentación sana, correcta y ética. Ustedes dirán, esta cuestión no nos corresponde a nosotros. En Chile no ocurre. Yo les diría que, lamento informarles, que esto ya está ocurriendo. Bueno, es muy bueno que esté ocurriendo. Nosotros tenemos, de repente, la suerte, el INTA trabaja solamente con posgrado, pero hay un curso que es de formación general, donde vienen alumnos de distintas carreras para ir a la Universidad de Chile, es un ramo electivo para ella, a seguir un curso de nutrición. Y siempre, a mí me llamaba la atención, cuando años atrás le hacía clase a ese curso, que al final de la clase se acercaban muchos, me decían, mire, yo soy vegetariano y soy deportista, entonces quería hacerle unas consubles, ya conversábamos. Yo decía, cada año se acercan más a preguntar. Ahora hay una colega que está haciendo clases ahí, y un día le dije, ¿por qué no empiezas a preguntar? Y me dijo, mira, el otro día hice clase. Y les pregunté, les digo, ¿ustedes podrían levantar la mano los que tengan una dieta vegetariana? Y la mitad del curso levantó la mano. Y son 90, 100 alumnos todos los años que tenemos. En el INTA se notan bastante, porque se nos llenan el patio ahí. Entonces, nos hemos dado cuenta de lo siguiente, que hay mucha gente en este país que ya está preocupado, hay muchos vegetarianos, y además hay muchos veganos, que en el INTA se ha estado observando con bastante susto en estos momentos. Ustedes saben que el INTA es un centro de referencia nacional para las enfermedades metabólicas. Y aparecieron de repente unos bebés con una patología que dicen, ¿qué diablos es esto? ¿Es un X frágil? No, no es un X frágil. ¿Qué? Los médicos estaban súper preocupados, esto lo supe de recién. Y dice que de repente empezaron a pensar, o sea, al conversar con las mamás, a preguntarle a las mamás, las mamás eran veganas. Y resulta que los niñitos venían ya con una feroz anemia por falta de vitamina B12. O sea, dicen, le inyectamos vitamina B12 y se solucionó el problema. Entonces, ahora hay que empezar a alarmar a la población, decirle a las mujeres, ok, tú puedes ser vegana si se te antoja, vas a tener un déficit de vitamina B12 sí o sí, y de hierro, bueno, es más fácil de solucionar. La B12 tiene un problema, tiene que ser solamente inyectándotela. Pero pobre de ti que hagas eso cuando estás embarazada, porque resulta que va a tener una consecuencia tremenda para el niño. Y estamos viendo cada vez más gente preocupada de este tipo de cosas. Incluso ya hay mucho que, en Europa sobre todo, me tocó vivirlo cuando trabajé allá, que la gente se preocupa hasta de cómo tratan a los trabajadores que producen verduras, por ejemplo. Entonces, si hay, se sabe que una empresa trata mal, hay que dejar de comprar esos productos porque no están entonces de acuerdo con este tipo de tendencia. Bueno, entonces, considerando estos dos aspectos. Uno, lo tradicional, que es el Ministerio de Salud para abordar las cosas. O sea, toda la gente de salud. Y lo otro, las nuevas tendencias mundiales. Quizás deberíamos preguntarnos si habrá llegado el momento de pensar en una nueva estrategia. Y yo quiero plantearles un desafío. que ojalá yo llegara a convencer, no me importa que convenza a uno o dos, no manda a la sala, porque esta cosa es difícil. Que hay un nuevo enfoque que lo están usando hace muchos años los países desarrollados. Y que está llegando en estos momentos al Caribe, porque la OPS y la OMS están tratando de promover que usemos el marketing social en salud pública y en nutrición, en el caso nuestro. Que, según Philip Kotler y Nancy Lee, ella fue mi profesora en la Universidad de South Florida, me invitó a la OPS que fuera a hacer cursos de eso en Estados Unidos. Es el uso de los principios y técnicas del marketing para lograr que una audiencia objetiva voluntariamente acepte, rechace, modifique o abandone una conducta para su beneficio personal, el de otros individuos, grupos o la comunidad como un todo, la sociedad como un todo. Es decir, va a ser lo mismo que el marketing comercial, que es tan exitoso, estamos conscientes de eso, pero con fines sociales. Cuesta convencerlo, y especialmente me interesa hablarlo aquí, porque a mí la FAO me pidió, yo he sido consultora de la FAO durante 25 años, trabajé en Roma dos veces además, tuve la suerte, me pidió un estudio, el año 2011, que hiciera un análisis de todas las carreras de nutrición de América Latina. Hice el estudio, y la gran sorpresa que me llevé es que la única escuela de la región que no tenía incorporado educación en nutrición en el currículum era la Universidad de la Frontera de Chile. Tuve que ponerlo en el informe, no me quedaba otro. A mí me dolió el alma, porque yo soy especialista en educación en nutrición desde hace muchos años, y me sorprendió tremendamente. Así que yo creo que ese es un área que aquí tiene que fortalecerse, porque si no se están quedando atrás totalmente, ¿no es cierto?, en lo que es el mundo actual y en lo que el nutricionista tiene que hacer, que su labor es eminentemente educativa. Bueno, ¿cuáles son algunos aspectos claves del marketing social? Que se centren en el beneficio del individuo y la sociedad. Si fijan ustedes, es muy importante que no pensemos que está solamente centrado en la persona en forma aislada. No está focalizado en la ganancia o en los beneficios de organizaciones como el marketing comercial. Su énfasis es el cambio de conducta, no la toma de conciencia o el cambio de actitud. Es decir, a la gente que trabaja en marketing social no le basta con que la gente diga, ah, eso ya lo sé, o que diga, sí, estoy consciente. Si no cambia la conducta, no sirve. En el fondo, tiene que ir mucho más allá, de tal manera que logremos que la persona entienda que tiene que cambiar su conducta para que sea real. Esto elimina de raíz las famosas charlas, ¿no es cierto?, que se le hacen a los pacientes, que se ha demostrado, pero en forma categórica, que consiguen en un mínimo de personas algún aumento así en el nivel de conocimientos, pero no logran cambios en las conductas y prácticas. Es decir, todo lo que tradicionalmente ha hecho el nutricionista, trabajando en un grupo, yo lo he observado incluso en centros de referencia para diabetes, por ejemplo, cuando hice un proyecto de diabetes con la OMS, me fui a una de las sesiones que hacían con las personas con diabetes y yo escuchaba y decía, Dios mío, ¿cuánto concepto en una charla de media hora? ¿Cuánto se van a acordar estas personas? Si ellos no son profesionales, entonces hay mucho término técnico, hay muchas cosas que tú dices, ok, a lo más habrán entendido que, lo que más entienden ellos es que la diabetes tiene unas consecuencias que pueden ser pavorosas, como quedarte ciego, o que te corten una pierna, etcétera, pero lo demás nada, pero la gente no entiende qué cambios tiene que hacer a veces, porque a eso no llegamos. Está centrado siempre en el grupo objetivo que va a tener un papel central en todo el proceso. Entonces, a diferencia de lo que vimos para los centros de salud, el marketing social segmenta a la audiencia, igual como hace el marketing comercial. La audiencia primaria es la conducta de quién quieres cambiar. Ahora yo digo, si yo quiero cambiar la conducta de los adolescentes de Temuco, mi grupo objetivo van a ser los adolescentes, pero van a ser distintos los adolescentes de alto nivel socioeconómico, los de bajo nivel socioeconómico, los hombres de las mujeres, etcétera. Ese va a ser mi grupo objetivo, pero si mi grupo objetivo son los preescolares, ya no van a poder ser de grupo primario. Primero, porque ellos no van a entender lo que yo les dije. Segundo, no tienen poder de decisión. Ahí decide su madre. Entonces su madre va a pasar a ser el grupo primario. Y la audiencia secundaria son las personas que influyen sobre la audiencia primaria. Por supuesto que está la familia en primer lugar, los padres tienen un rol tremendo, pero también los amigos, los pares, etcétera. Y los actores clave se refieren a las instituciones públicas, privadas, a las empresas, a las ONG, que quieran apoyar las intervenciones en marketing social que queramos hacer. Yo diría que en Chile lo que más se ha avanzado en esta línea, sin que lo llamen así, es todo lo que se refiere a actividad física. Ustedes ven que la actividad física tiene un estatus tremendo ahora, y muchas empresas la apoyan. No lo dicen claramente, no es con fines de salud realmente, que está hecho, pero tiene un estatus tanto así, ¿no es cierto?, que vemos famosos personajes que van a correr la maratón de Nueva York. Nunca nos dicen en qué lugar llegaron así, pero imagínense ustedes lo elegante que ir a correr la maratón a Nueva York. Entonces ustedes ven los miles de personas que se van a Santiago, que vienen de todo el país y del extranjero incluso. Yo digo, no deberían dejar entrar estos geniatas acá, porque siempre les ganan a todos. Y vienen a Santiago a correr porque está la maratón de no sé qué. Ustedes saben que hay que pagar para correr en esas maratones. Y ahí lo que le dan es una camiseta y una botella de agua, ¿no es cierto?, entonces le sale bastante caro. Un papá decía un día que salió a él no sé cuánto como 200 mil pesos, porque fue con dos o tres hijos. Entonces no es gratis tampoco. La segmentación de la audiencia entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Si quieren, si les molesta a ustedes la palabra consumidores, es el grupo objetivo. Se tiene que basar en las diferencias. Es decir, en sus características personales, de edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel educacional, en la conducta actual. ¿Qué es lo que están haciendo hoy y qué es lo que quisiera yo que cambiaran mañana? En los beneficios percibidos por ellos, vamos a explicarlo más en detalle, en los costos o barreras percibidos y en su disposición al cambio. ¿Cómo se identifica todo esto? Se identifica a través de la investigación formativa. Recordemos que la investigación formativa es una suma de la investigación cualitativa con la cuantitativa. Siempre tengo que hacer de las dos para poder llegar a tener claro todas estas cosas. En Chile somos los campeones de la investigación cuantitativa. Es decir, tenemos miles de estadísticas, de todo. Si ustedes lo que preguntan en el centro de Chile dicen es el país de las estadísticas. Pero no tenemos prácticamente nada en cualitativo. Poquísima gente se dedica a eso. El modelo transteórico de Prochaska es lo que hemos usado para seleccionar a la gente según la etapa del cambio en la que se encuentran. Él empezó hace muchos, muchos años a trabajar con esto, con Di Clemente y otros. Y hacían tremendas intervenciones que solo los gringos pueden hacer de seguir a un grupo de 5.000 personas durante 20 años. Y se dieron cuenta que las personas se encontraban en diferentes niveles de etapas de cambio de conducta. Los más reacios, los que no están ni ahí, los chinos ríos, le llamo yo, están en la etapa de pre-contemplación. A ellos no les importa nada. Hagan ustedes lo que hagan, ellos no están interesados en cambiar. Y, por lo tanto, a nosotros, si yo hago un programa de marketing social, simplemente los dejo afuera. Porque esa gente me va a estorbar, incluso me va a quitar la motivación de los demás. Por lo tanto, si ellos no se interesan ni están ni ahí, bueno, que se queden bien ahí nomás. Y, desgraciadamente, en esto se encuentra prácticamente en todas las enfermedades, incluso, porque nos parece increíble, el 50% de la población. O sea, la mayor parte está ahí, incluyendo diabéticos, incluyendo personas con enfermedades cardiovasculares, etc. En la contemplación, que ya más o menos hay un 20% de la gente, gente que dice, sí, yo estoy completamente consciente. Tengo clarísimo, ya entendí, qué sé yo, los riesgos que corro. Y yo podría hacer un cambio, pero de aquí a unos seis meses más. No me pide que cambie hoy día. No. De aquí a unos seis meses más. Entonces, ahí uno tiene que tener la paciencia de tratar de convencerlo, de apoyarlo, etc. La etapa siguiente, que ya va teniendo menos gente, preparación para la acción, es la gente que ya tiene un plancito. Dice, el otro mes estoy dispuesto a empezar. Si quiere hacer actividad física, ya averiguó los precios de los gimnasios, lo que va a hacer, lo que no va a hacer, etc. Si quiere cambiar su alimentación, también. O sea, hay gente que ya está lista y le falta el empujocito final. El profesional, entonces, tiene que darle el empujón final y decirle, ¿qué le parece que partamos el lunes? Porque si no, está capaz que se quede pegada y también durante mucho tiempo. Y la de acción es cuando ya la persona está practicando la conducta que queremos, pero lleva menos de seis meses. Por lo tanto, está muy expuesta a las recaídas. Mantenimiento se asume que ya es un hábito de la persona. Lleva más de seis meses con la conducta. Sin embargo, el mismo Proyasque y Di Clemente, posteriormente, se dieron cuenta que realmente la recaída es más la norma que la excepción. Es decir, prácticamente todos recaen. ¿Y cuál es lo que nos pide? Es que nosotros acojamos a esa persona, aunque haya tenido una recaída. Por ejemplo, estamos atendiendo a una mujer obesa, que iba como avión bajando de peso, Regio. Y de repente se le causó una hija, ¿no es cierto?, tuvo un evento importante, y ¡zas! que se disparó y volvió a subir de peso. ¿Cuál es la actitud normal de los equipos de salud? O la retan o simplemente la echan. Recuerden que antes nadie quería atender obesos, ¿no es cierto?, los médicos no querían atender obesos. Ahora todos están fascinados con los obesos porque los operan en un negocio espectacular. Pero antes nadie, porque decían, pero aquí si son un fracaso. O sea, yo sé, ¿no es cierto?, y resulta que ellos a mí me van a dar una imagen de fracasado. Ahora no, pues ahora los llevan a pabellón y eso sería todo. Y lo otro que usa mucho, mucho el marketing social es el modelo ecológico social. Este reconoce que la conducta es afectada por múltiples niveles de influencia, incluyendo los factores internos de la persona, es decir, toda la motivación, las habilidades, conocimiento, los rasgos de la personalidad, sus creencias, etcétera, todo lo que queremos investigar con la investigación formativa. Pero también influyen fuertemente en los procesos interpersonales, el apoyo social, la familia, los pares, los amigos, las características del funcionamiento de la empresa, que son factores institucionales, organizacionales. Yo siempre pienso, a ver, yo trabajo en el INTA y trabajo en educación y nutrición. O sea, se supone que yo, como algo así, no puedo ser una mujer obesa, ¿no es cierto? Ahora Eric le estaba diciendo, ¿por qué estás tan flaco? Y me dice, bueno, si tú estás igual. No, yo le subí un kilo y medio y estoy con ataques. Porque resulta que yo no puedo tener esa postura y pararme delante de ustedes siendo yo obesa, no puedo. Entonces, ahí la institución a mí me apoya muy bien, eso me encanta. Pero también hay factores muy importantes en la comunidad, como las redes sociales, las normas sociales, el efecto del barrio, la organización social. Y para mí, este es un aspecto que no se está estudiando prácticamente nada. El viernes pasado estuve en una reunión en la FAO, con un proyecto que está haciendo la Universidad Católica. Primera vez que la Católica se mete a trabajar con la FAO por lo demás. Y primera vez que la FAO pide un meta-análisis de todo lo que se ha hecho para prevenir y controlar la obesidad en el mundo. Ellos presentaron su meta-análisis. Debe ser mucha plata porque había cinco facultades en la Católica participando. Pero todo lo que presentaron se refiere a los datos cuantitativos, a las estadísticas, ¿no es cierto?, a todo ese tipo de cosas. Y yo salí con mi preguntita de las normas sociales, que el doctor que estaba a cargo me dijo que iba a ir a verme en mi oficina. Porque resulta que, después estaba bien arrepentido, y ahora va a venir el caballero que le voy a decir. ¿Qué son las normas sociales? Fíjense ustedes los niñitos de un colegio pobre y compárenlo con los niñitos de un colegio rico. ¿Por qué los niñitos del colegio pobre son obesos y por qué los del colegio rico son flacos? En Santiago esto es extremo. Santiago es una ciudad, pero que es un modelo de segregación social. Entonces, uno piensa, no, pero es que esto estoy inventándolo yo nomás. No. Sabemos que hay comunas de Santiago, que tú no puedes ser gordo, porque eres mal visto. Por ejemplo, yo siempre uso de ejemplo la comuna de Vitacura, porque en la comuna de Vitacura tú vas, hasta el alcalde se tuvo que operar porque no estaba dando el ancho. ¿Se fijan? Era gordo el pobre. Ahora es un flaco como Pitillo, salió el otro día, se quiere presentar de nuevo. Pero ahí todo el mundo es flaco y tú si eres... Yo ya soy gorda para ellos. Y resulta que cuando yo hablo estas cosas digo que la gente crea que estoy chiflada, pero se me acercan muchísimas mamás, incluso ahí en la reunión de la FAO, que me dio mucha risa, me dice, Sonia, lo que tú hablaste, quería hablar contigo por favor, porque resulta que en mis hijas, hay una persona que tiene seis hijas, así que imagínense ustedes de qué lado es. Y me dice, fíjate que ellas tenían un peso normal, pero están en el colegio y ahora son prácticamente anoréxicas. O sea, estoy aterrada porque son adolescentes, pero están flacas que ya no pueden estar más flacas. Entonces yo le digo, a ver, tú sabes perfectamente que la influencia del colegio ahí es tremenda. O sea, un niñito gordo que llega a un colegio como ese, el bullying es seguro, está asegurado. Y yo digo, a lo mejor nosotros deberíamos hacer eso como enganche con las mamás. Decirle, señora, usted va a ser la responsable de que su niñito le hagan bullying en el colegio, si usted no cambia. Porque realmente el niñito está obligado a ser flaco, o sea, no se tiene que ir del colegio. Me ha pasado ahora, desgraciadamente, con una sobrina, que está mi hermana aterrada, ¿no es cierto?, porque pasó lo mismo, lo pusieron en un colegio súper high, y ella bajó no sé cuántos kilos, tiene 10 años, y tú dices, ¡uy! está demasiado flaca esta criatura. Y es el efecto colegio, simplemente, porque ella era macicita. Entonces, las normas sociales son determinantes de cómo nosotros nos vemos. Fíjense que los estudios, a mí me gusta mucho hacer estudios en colegios de niños ricos y niños pobres. Y hay unas, mostrábamos en unas encuestas que hacían, por supuesto, los pesábamos, los medimos, unas encuestas que salen las siete figuras que ustedes las deben conocer todos, de la OMS, que van desde el más desnutrido hasta el más obeso. Fíjense ustedes que los niños obesos, de los colegios pobres, se ven de peso normal, porque uno le dice, por favor, elige cuál es la figura que te parece que eres tú, que te representa mejor. Ellos se ven de peso normal. Y, en cambio, las niñitas de los colegios ricos, que son flacas, se ven con sobrepeso. Es una cosa súper extravagante. Entonces, se marca, pero yo lo iba a ver, pero tú eres recontra flaca, ¿por qué te marcaste ahí? No, yo no soy flaca. Entonces, hay una cosa que ya está metido aquí, que tenemos que aprender a manejar los nutricionistas, porque esta cuestión, no es cierto, es determinante la conducta de las personas, el efecto de las normas sociales. Las políticas públicas son leyes, por supuesto, que ustedes saben mejor que yo que apoyen estas acciones. Sin embargo, para mí, la ley sola no basta. O sea, la ley, si no va acompañada de educación, de un ambiente favorable, de todo lo que nos dice el modelo ecológico, no sirve nomás. Y vamos a ver un pelito de eso. Mala noticia para los que trabajamos en salud, que somos pobretones. El marketing social también usa la teoría del intercambio, igual que el marketing comercial. El marketing comercial es súper sencillo, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo plata, me quiero ir a comprar una ropa, me la compro, y estoy feliz que pagué menos de lo que me costaba, de lo que creí que me iba a costar. Yo, por ejemplo, soy feliz yendo a Montevideo cuando me invitan a hacer unos talleres. Yo he enseñado marketing social en muchos países, pero en Chile es donde menos resulta. Estuve yendo cuatro años seguidos a Uruguay a hacer clases en dos universidades, y me encantaba, porque había una tienda fascinante, recontra cara, pero decía, no importa, hasta la altura me compro. Entonces, ese es el intercambio que hacemos con el marketing comercial. Yo pongo una cantidad X y recibo a cambio un bien que vale lo que yo pagué, o a lo mejor feliz yo porque vale menos. Pero, ¿qué hacemos en el marketing social? Los profesionales de salud, hasta el momento, piden al consumidor intercambiar el placer inmediato, o una conducta ya establecida, por algo que podría disminuir el riesgo de una enfermedad en el futuro. Le diría mejor si ofreceran beneficios no relacionados a salud, como verse bien, poder usar su ropa favorita, etc. Esto es de Carol Bryan, que es mi amiga íntima con la que he viajado a varios países a hacer clases, pulso de este tema. Y uno dice, es cierto, porque en el fondo, yo siempre pongo un ejemplo que es medio cruel, yo digo, a ver, si yo atiendo a una mamá, que me llevó a su niñito obeso, que tiene ocho años el niñito y la mamá tiene 40, y yo le digo, mire señora, si usted no se preocupa de que su niñito baje de peso, le podría dar un infarto a los 45, 50 años. Entonces, digo, chura, a esa altura va a decirle a la mamá que esté muerta, ¿por qué me importa? ¿Te fijas? Porque es tan re lejano la noticia que me están dando. Entonces, tenemos que aprender a buscar enganches más cercanos. Tenemos que aprender a hacer sentir a la gente que hay un tema que tengo que tomar la decisión hoy, no en cinco o seis años más. El modelo de planificación estratégica es el que usa el marketing mix, se llama también la estrategia de las cuatro P, producto, precio. Desgraciadamente, como las palabras en inglés hay que buscarle de alguna manera que sea en castellano, se llama plaza en español. Promoción. Su propósito es ofrecer al grupo objetivo un óptimo conjunto de oportunidades para disminuir las barreras y aumentar los beneficios y lograr una conducta saludable. En el producto real, en la plataforma, hay tres tipos de productos. El real es la conducta que nosotros queremos que la gente tenga. Yo quiero que las personas hagan actividad física cinco veces a la semana, todos los días, me diría él. Yo quiero que coman cinco porciones de frutas y verduras, etc. En cambio, el producto central se refiere a los beneficios que estamos ofreciendo al grupo objetivo, es decir, el posicionamiento, pero se refiere a la percepción que ellos tengan de ese beneficio, porque si lo aceptan o no. Y hay un producto aumentado que se refiere a objetos tangibles o servicios que dan identidad y prestigio al programa. Yo pongo de ejemplo en este país, puede ser hasta un nombre. Si yo les digo a ustedes la palabra teletón, estoy seguro que a todos ustedes se les viene a la cabeza a don Francisco de inmediato, ¿no es cierto? Y nos hace sentir, sabemos qué es lo que hace la teletón, para qué es lo que es la teletón, y sabemos cómo nos maneja don Francisco, ¿no es cierto?, porque nos hace sentir lo más desgraciado, si nos hemos ido a donar plata para la teletón. Además, que un amigo nos va a faltar, te dice, ¿fuiste a dar plata para la teletón? Entonces, obligado a uno a dar, sí o sí. Ese es un producto, ya don Francisco es un producto aumentado, desde luego. Pero nosotros, el otro día estuve capacitando a las personas del vida sana. Yo les decía, el vida sana no es un producto aumentado. O sea, no es que todo el país reconozca que hay un programa de vida sana, que es fantástico. Hay que empezar a crear cosas que la gente reconozca que valgan la pena. Y eso nos lo tenemos por el momento en salud. Y una cosa importante para la gente de marketing, no se refiere a materiales educativos. Muchas veces confiamos en que hacemos folletitos y estamos listos. Muchas veces el folletito botaba a la basura. Entonces, no es esa la idea del producto. El precio es el costo asociado con la compra del producto, entre comillas. Porque va a ser una conducta. Donde, desde luego, probablemente va a haber dinero. Pero yo diría que, en estos momentos, el precio más caro para todos nosotros es el tiempo. En estos momentos, nadie tiene tiempo. Los niños de antes, cuando no estaban conectados todo el día, tenían tiempo hasta para buscar en qué entretenerse. Si de repente, ¿qué pudo hacer? Ahora ya no tienen tiempo para hacer eso. A ellos les falta tiempo a todos. Si hay una pérdida de placer, por ejemplo, en Estados Unidos se recomienda tomar duchas cortas, hacer ese tipo de cosas para ahorrar agua. Nosotros vamos a hacerlo cuando ya se nos termine el agua. Pero hay toda una cosa de, las niñas no quieren dejar de broncearse. Por ejemplo, en el verano, y el marketing social les pierde, por lo menos un bloqueador, 50 para arriba. Pérdida de autoestima si les pedimos que hagan cosas que a ellos les van a parecer humillantes frente a otras personas, conflictos psicológicos, etc. Y gratis no es siempre el mejor precio. Esto se ha demostrado en estudios en Estados Unidos. Se demostró en un estudio en universitarios. A ellos les colocaban un dispensador de condones en el dormitorio. Gratis los condones. Y resulta que empezaron a ver, nadie saca los condones. Entonces dijeron, ya, hay que hacer investigación cualitativa, que se yo, grupos focales. Le preguntaron a los sí que yo, ¿por qué no están retirando los condones? Entonces ellos dijeron, es que como son gratis, seguramente son de mala calidad, así que preferimos ir a las farmacias a comprarlos. ¿Qué hizo el programa de marketing? Le puso un precio entonces a los condones. Dijo ya, ok, se le pone un precio, que sea competitivo con el de las farmacias, pero que ellos sepan que esto no es gratis. Porque en realidad nada es gratis. Yo siempre gozo con la gente, cuando le pido a la gente de salud que haga proyectos, y no me ponen el papel, no me ponen la tinta para la impresora, no me ponen las horas de trabajo de ella. Entonces yo le digo, oye, bien barato tu proyecto, pero ¿y dónde están aquí los insumos que van a usar? Como el papel, qué sé yo, las tintas, tu propia obra. Es que eso lo pone el servicio. Yo le digo, ya, y al servicio le cae del cielo eso. No, todo tiene un costo. Y tenemos que ser capaces de valorar todo lo que nos costó hacer ese proyecto porque a lo mejor otra persona va a querer replicarlo y va a tener que comprar todo lo que nosotros pusimos, que el servicio milagrosamente le cayó al cielo. Así es que eso es un tema muy importante. La plaza es el lugar donde el consumidor va a practicar la conducta, va a adquirir objetos tangibles, va a recibir servicios. Y lo más importante en el caso de salud es lograr tener personas y organizaciones que den servicios, información y apoyo a los consumidores, pero que estos servicios sean accesibles, convenientes, agradables, atractivos y estén ahí al momento de la decisión. Ahí es donde tenemos las serias dudas, ¿no es cierto? ¿Son convenientes? ¿Cuántas horas tiene que, a veces, la gente trasladarse para ir a un consultorio? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Vemos la lista de espera, esta gigante que dice que las van a chicar. ¿Y a cuánto gobierno han dicho que las van a chicar la gente que espera a operarse? No es así. El trato muchas veces no es el adecuado. Los tratan pésimos entre los consultorios, etc. Y la promoción se refiere a los mensajes, a los canales de información y a los voceros. En los mensajes tienen que captar la atención, ser memorables y persuasivos. Y puse aquí al ícono de la publicidad mundial. Que, por supuesto, que cuando ustedes vayan, ¿no es cierto? Yo antes pensaba que los países tenían distintas publicidades. Por ejemplo, el Asia seguro que tiene publicidad específica para ellos. Que nosotros, que Estados Unidos, etc. No. El personaje es que sale el mismo para todo el mundo. Y quiere decir que todos tenemos las mismas aspiraciones, entonces. Beckham en su momento, que siguen los futbolistas, famosos, artistas, etc. Los canales de información, lo más presente que tenemos que tener, es que ya no se trata solo de la tele. Están las redes de comunicación social, están los celulares, etc. ¿Y por qué aparece aquí don Francisco como vocero apropiado? Porque la OPS OMS Washington lo escogió, claro que hasta ese momento era todavía el conductor del programa de televisión de Univision, como el vocero para las campañas de prevención de la obesidad en Estados Unidos. Que tú dices como una ironía, porque a don Francisco le cuesta a la vida bajar de peso. Pero la gente lo quiere mucho, mucho más en otros países que acá. ¿Dónde tú vas? No sé si te preguntan ¿de dónde? A mí una vez un taxista en Puerto Rico me dice, ¿de dónde usted, señor? De Chile. ¡Ay, don Francisco! Me habló todo el camino hasta el aeropuerto, don Francisco. Entonces lo quieren mucho y por eso a los países lo escogió. Me imagino que ahora ya lo sacaron porque terminó el programa. Les quiero mostrar muy cortito un ejemplo de investigación formativa, porque yo creo que una de las cosas primeras que tenemos que empezar a manejar, que hicimos con una petición de la compañía minera Anglo American, que le pidió a Chile que hiciéramos un tratamiento, en el fondo, a 94 mineros con factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué nos dijeron al comienzo? A mí me invitó la Dirección de Asistencia Técnica del INTA si podía coordinar este proyecto y asesorarlo. Bueno, sabíamos que todos los participantes tenían sobrepeso u obesidad. Habían sido elegidos por eso. Tenían glicemia elevada, presión arterial elevada, colesterol LDL elevado, etc. Tenían un edad promedio de 51 años. Entonces, el superintendente de la mina, nosotros le dijimos que íbamos a hacer investigación cualitativa con ellos. Casi le dio un ataque. Imagínense ustedes, van a ser grupos focales con los mineros que son los machos recios de este país. Le dijimos, ¿es eso o nada? O sea, yo soy porfea como mula. Le digo, doctor, si usted no quiere eso, no lo haga con el INTA. Me pidieron que asesorara esto y yo exijo investigación formativa. Entonces nos dice, ¿pero cómo? Si sabemos perfectamente el motivo, la motivación que ellos tienen. Porque los mineros con riesgo cardiovascular hay que bajarlos de la mina, que está a 3.500 metros de altura, a unas oficinas que están cerca de Santiago. ¿Y qué significaba eso? Significaba perder estatus, por empezar. Te mandaron allá, no es cierto, no tenía nombre esa oficina y todo. Y les disminuía el sueldo. Entonces nos dijeron, ¿para qué quieren hacer grupos focales? Nosotros dijimos, no, lo hacemos nomás. Entonces, miren ustedes lo que nos salió. Logramos hacer tres grupos focales con mineros con riesgo y uno con mineros sin riesgo. Y miren los beneficios apropiados y percibidos por ellos. Lo primero y lo más importante, si salió en todos los grupos, el verse bien, guapos. Decía, quiero que cuando me mire al espejo me encuentre atractivo. Eso era el motivo principal para poder comer sano. Mejorar su condición física, sentirse bien consigo mismo, rendir más sexualmente. Que ustedes dicen, ok, eso pero lo encontré yo súper valioso. Estos tenían turnos de siete por tres, es decir, siete días en la mina, allá arriba, con ninguna posibilidad de llegar de sorpresa a su casa. Porque si llegaba de sorpresa, iban a llamar a la señora. Señora, su marido está acá en la clínica Las Condes, lo batían en la clínica Las Condes. Tuvo un accidente. O sea, la señora no tenía cómo recibir al marido de repente y pararon en la puerta de la casa, ¿no es cierto? Entonces, altamente peligroso tener que pelear con el patas negra. Entonces, había que rendir más sexualmente, efectivamente. Ser modelo para su familia y mantener su puesto de trabajo no salió en el último lugar. Entonces, en el fondo, ustedes ven lo que perciben las autoridades, no tiene nada que ver con lo que percibe la gente. Entonces, el posicionamiento que planteamos nosotros audazmente, fue que ellos percibirían que alimentarse de forma sana los haría ver si sentirse bien, mejorar su sexualidad, disminuir el riesgo de accidente, mejorar su rendimiento laboral. Esto incluía actividad física, porque ellos tenían un gimnasio de lujo, tenían un kinesiólogo y tenían un profesor de educación física, pero no iba nadie, porque no tenían tiempo. Entonces, dijimos, ya esta altura, ciñámonos, pero después ellos se incorporaron al equipo y ahora forman parte del equipo. Bueno, y se hizo una campaña todo trapo en toda la mina. Le dijimos, queremos hacer afiches, queremos hacer una serie de cosas. A mí me pidieron que hiciera este material, que era un folleto que ellos pidieron para su familia. Nos dijeron, sí, pero siempre que las fotos sean de nosotros mismos. Entonces dijimos, ya, vanidoso, qué diablo. Se hace todo como ellos quieran. Así es que después se mataban de la risa y pusieron a un caballero bastante mayor en el que decía 100% fibra. Entonces decía, ¿a dónde este viejo va a hacer 100% fibra? Ustedes pidieron que fuera así. Entonces se hizo un montón de actividades para tratar de conseguir algún resultado. Bueno, al final del proyecto, todos los mineros con riesgo cardiovascular habían salido del riesgo. Es decir, bajó la glicemia, bajaron un poco de peso, muy poco. Algunos bajaron mucho, pero los demás poco. Pero le bajó la presión, le bajó todo. Por lo tanto, de vuelta a la mina y eso es lo que quería en la mina. Entonces, a nuestra investigación formativa nos permitió conocer las necesidades y deseos de ellos. Y esto fue un programa que nos sorprendimos muchísimo. Nosotros le teníamos terror a los sindicatos. Todos, yo creo que le teníamos terror a los sindicatos. Pero a fines de año, el médico fue al INTA y dijo, bueno, como ya el resultado espectacular, muchas gracias, ta, ta, ta. Se termina el proyecto con el INTA. Y los sindicatos reclamaron y exigieron que el INTA siguiera trabajando con ellos. Porque habían visto todo esto, ellos tienen pantallas LED en todas partes, y habían pedido un testimonio de uno de ellos mismos. Se les pasaba ahí el video del testimonio y estaban llenos de folletos, o sea, de afiches por todas partes. Los sindicatos dijeron que no, que ellos querían seguir trabajando con el INTA. Como a nosotros fue, pero ya, lo máximo de éxito. Pero las barreras las tuvimos en que no hubo apoyo para mejorar la oferta de alimentos y bebidas saludables a los mineros. Y se inició un trabajo con las familias para tratar de mejorar los resultados. Han habido, eso sí, en el largo plazo, se ha seguido trabajando con otros grupos ahora, y nos ha llamado la atención. Se estaba trabajando, se está trabajando todavía, con estos que trabajan en esas maquinarias gigantescas, que manejan. Son muy estresados ellos, y las colegas tienen que subirse a los camiones y hacerles consejería de 15 minutos. Miren lo que es eso. También decidió participar el quinesiólogo, el profesor de educación física. Fantástico, dijimos así, le enseña cómo sentarse para no dañarse la espalda, etc. Pero llega una colega y me dice, profe, le cuento. Que en un momento el minero se agacha, me pasa una caja de uva y me dice, sírvase nomás. Porque están lavadas y qué sé yo. Y yo le digo, ¿dónde sacó esta caja de uva? Porque en la mina no hay. No, estamos todos trayendo fruta de la casa, como acá no nos dan fruta. Entonces le dicen, mira, es una ganancia espectacular. Te fijo, se logró igual una penetración, porque eso no eran de los intervenidos por nosotros. Estos se enteraron por los asfixios y por todas las cosas. Entonces quiere decir que ellos mismos se están tratando de ayudar. Pero el tema es el siguiente, que tienen una choca, la choca es la colación de ellos, que tiene casi 1.700 calorías. Tiene barras de chocolate enteras, latas de bebida con azúcar, paquetes de galletas. Entonces los mineros no quieren perder esa choca porque esa no se la comen ellos, no alcanzarían. Le dan como tres al día, pero la llevan a su familia. Entonces tienen a todas las familias o a veces. Bueno, ustedes saben que en Chile existe esta nueva imagen que yo recibí cientos de llamados de nutricionistas y mails de nutricionistas llorando por la pirámide. Pero la pirámide ya pasó, hay que olvidarse de ella. Tuvo muy mala recepción en Estados Unidos y en todos los países. Por lo tanto, hay que acostumbrarse que esta es la nueva versión. Hicimos también investigación formativa allí. Hicimos 50 grupos focales. Voy a mostrar algunos ejemplitos cortitos. Con niños, con madres preescolares, pero también tenemos con adultos, adultos mayores, ricos, pobres, etc. Miren lo que los niños eran muy críticos, eran agudos. Cuando se les dice esta frase para tener un peso saludable, comenzaban en realidad física directamente, los niños nos decían, pero ¿y por quién nos vienen a pedir esto a nosotros? Si nosotros no somos los responsables. Son los adultos los responsables. Porque ellos nos acostumbran, ellos siempre se refirieron a sí mismos en tercera persona. Acostumbran a los niños a comer mucha sal y azúcar desde pequeños. Entonces, ¿por qué nos vienen a decir a nosotros ahora? Niños de nueve años que te dijeran eso era lo más divertido del mundo. La madre de preescolares de nivel medio bajo. No sabe lo que es alimentarse adecuadamente. Solo lo que se ve y escucha en la tele. ¿Y cuánto escuchamos en la tele de alimentación saludable? Poquísimas cosas. En programas que no ve la gente muchas veces. Por lo tanto, piensen ustedes lo importante, en todo caso, que sigue siendo la tele. La tele, a pesar de todas las redes y todo el cuento, sigue siendo muy importante. Pasa menos tiempo frente al computador de la tele y camina paso rápido, mínimo 30 minutos al día. Miren lo que hacen los niños. Me cuesta dejarlo. Hago todo por internet. Me conecto con mis amigos. Y nos dijeron miles de frases de eso. Pero miren la madre de preescolares de medio bajo. Nadie se resiste frente a una pantalla. Se trabaja y se divierte uno con el computador. Es decir, yo de repente me ha dolido mucho cuando en el Ministerio de Salud me dicen mira Sonia, yo hace años atrás creé un programa en internet para las personas con diabetes. Y en el Ministerio no lo aceptaron. Me dijeron, mira, aquí se atiende gente, adultos mayores, que son pobres, que no tienen computadores. Por lo tanto, no sirve para tu programa. Ya. Después escupió para el cielo la persona que me dijo eso porque la OPS se le ocurrió hacer un programa a través de internet. Y me llamaron a mí. Y le digo, ¿por qué me llamaste si la otra vez me despachaste ahí con mi programa? Es que tú eres la única persona que ha hecho un programa a través de internet para personas con diabetes. Lo hice de nuevo y me volví a pasar lo mismo. Porque ahora creé un programa más lindo todavía y ahí lo tengo. La OPS lo tiene en su página virtual, pero no tiene el programa que yo hice adicional a petición de las personas que participaban en el curso. Incluso los adultos mayores. Aquí nos pasó que los adultos mayores de nivel alto eran los que estaban todos ligados al computador. No así, nos salió muy poco frecuente en los de nivel bajo. Adultos mayores. Come alimentos con poca sal y saca el salero de la mesa. Miren lo que dicen los niños, por favor, nutricionistas, para que vean qué es lo que le van a enseñar a este niñito. Todos los alimentos envasados tienen sodio. Si todos saben que el sodio es malo, entonces ¿para qué le agregan tanto? ¿Qué le voy a enseñar a este perico yo? No es cierto si sabe más que yo. Les voy a aclarar el tema. Yo soy como los detectivos. O sea, yo veo una cosa y yo digo, a ver, ¿de dónde salió esto, señor? Empiezo a hacer el seguimiento, felizmente, a mi nieto, que tenía en esos momentos cinco años. Me dice, Sonia, voy a ir a dormir a tu departamento esta noche. Él no te pide permiso, ¿no? Voy a ir contigo. Se tapo. El sábado en la mañana lo podía sacar de la cama. Y le digo, Nico, pero no puede ser tan maleducado. Y además, yo ya hice todas las cosas. Le dije, pero ya, bueno, como eres visita, me voy a sentar contigo un ratito. Estaba viendo el Discovery Kids. Dije, hasta la altura me sentaré a mirar esta cuestión. Fue la bendición. De repente, sale esta cosa de que el sodio era pésimo. Y después salen unos vegetales. Y yo decía, mire, que Sabel Sacaría habría estado saltando de alegría aquí. Unos vegetales que eran tan saludables y todo. Dentro de la misma cosita que él estaba mirando. Entonces le digo yo, Nico, ¿qué sabes tú del sodio? Que es malo, que es pésimo, me dijo. Que no hay que comerlo. Pero le digo, ¿pero tú asocias el sodio con la sal? Para nada. Para nada. Para nada. Entonces, estate. Desgraciadamente. Será muy una publicidad del Discovery Kids. Pero se les olvidó poner, y Canadá, y Estados Unidos. Canadá sobre todo ha visto un mensaje tan simple como decir, la sal tiene sodio. Que aquí dirían, mire la estupidez que están diciendo. No es estúpido, porque la gente no sabe que el sodio y la sal están íntimamente relacionados. Entonces tenemos que aprender a ser más modestos y ser como los gringos. Madres preescolares, es más importante educar y acostumbrar a los niños. Es decir, no me molestan a mí, por favor, yo ya estoy acostumbrada a comer sal. Enseñémosle a los niños nomás. En los adultos mayores, ellos dicen, en los de medio alto, hay que pedir a la industria que reduzca el contenido de sal de los productos. Esta es una de las publicidades de Estados Unidos, como un señor pero ya hiper atlético, un viejito que yo me podría enamorar de él, pero digo, demasiado energético para mí este viejito. Si quieres tener un peso saludable, evite el azúcar dulce bebida y jugo azucarado. Los niños dijeron muchas más cosas que estas. Por acortarlo, después es difícil de seguir, ya que habitual tomar bebida. Para ellos bebida es sinónimo de bebida con azúcar. Las madres cuesta dejarla. Miren ustedes la cooperación de estas mamás para nosotros. Es como el motor del cuerpo. Comer dulce te activa a cualquier hora. ¿Cómo voy a convencer yo a esa mamá que me ayude a reducir el consumo de azúcar? Por favor, si ella no lo puede reducir. Los hombres, siempre los hombres de nivel medio alto, estuvieron hablando de que la tele debía enseñar, que la tele debía enseñar, ¿no es cierto? Esa parte como que la tienen clarísima. Las mujeres, tanto de nivel alto como de nivel bajo, de mayor de 60 años, no puse las de nivel bajo, pero dijeron lo mismo. Es difícil de poner en práctica porque me tiento y a veces el cuerpo pide azúcar. En estos momentos, el azúcar es el más difícil de todos los cambios, el consumo de azúcar en la población. Además que se ha ido descubriendo cada vez más que las grasas ñanas eran tan terribles como creíamos que eran. Lo peor ahora es el azúcar y es el más difícil, se los aseguro. Porque el sodio, la industria así se la está regalando, pero va a solucionar el problema en un dos por tres. Pero el azúcar, lo encontramos en todos los grupos con resistencia enorme. Bueno, pasemos dos o tres diapositivos nomás. Esto ustedes lo conocen muy bien. Justamente hoy día en la mañana estaba Lorena Rodríguez en el Canal 13, hablando, para variar, explicando esto. Y esto es un desafío enorme para los nutricionistas. Porque ¿quién le va a preguntar a la gente que va a quedar más confundida, pero a qué? Olvídense. ¿Vamos a ser nosotros la punta de lanza? Es probable que de repente le pregunten al médico, pero el médico le va a decir, ¿sabe que va a ir donde el nutricionista y que le explique? O el nutricionista. Sabemos que ya partió la primera fase, porque habían dicho que partía el 27 de junio, pero las grandes cadenas de supermercados partieron antes. La Coca-Cola, por supuesto, que apareció de inmediato con su botella con el logo alto en azúcar, porque es lo único que queda alto. Entonces ya esta cosa se empezó a masificar. Yo lo encontré tremendamente generoso en cuanto al sodio, 800 miligramos. La gente va a tener que echarle sal a las pastillas, porque son pocas las cosas que tienen tanto sodio. La cecina, mis quesos, que yo siempre soy fanática del queso, ya los veo que van en 380, en 400 miligramos, entonces 800 es como una exageración. Azúcar y dejaron 22,5 gramos por 100, que también me lo encuentro exagerado, y 6 gramos de grasa saturada. Entonces el problema es el siguiente, que en 2 años más viene otra reducción y en 3 años viene lo que realmente se quiere lograr. Veamos qué está pasando. Aparecieron estos loquitos, ¿no es cierto?, en todos lados, y nosotros como nutricionistas tenemos tremendos, tremendos desafíos. Primero, aquí Gladys Morales me está ayudando, estamos haciendo un estudio que ya nos pilló la máquina, porque la gente ya está con los logos ahí puestos en todas partes. Queríamos saber la actitud de los niños antes de la salida de esto. Nosotros ya tenemos los resultados de los niños pobres en Santiago, porque entrar ahora a un colegio de niños ricos, si antes nos costaba, ahora es doblemente difícil, hay una desconfianza tan generalizada que incluso nos pasó por primera vez que en el colegio de niños pobres la más de la mitad de los padres rechazaron que al niño se le hiciera una encuesta, a pesar de que se les explicó que era una encuesta totalmente inocua, porque se les pregunta si les gusta la publicidad, que qué publicidad es de más seguido, etc. La mitad, me decían las colegas, la mitad profe, no acepto, no permito a mi hijo que conteste ninguna encuesta. O sea, el nivel de desconfianza en este país es tan grande que esa cosa nos está perjudicando a nosotros también. Primero, cuando yo hice la validación, la hice primero con periodistas especialistas en comunicaciones que les mandé la encuesta así nomás, sin explicación. Y le digo a través de mi hija que trabaje en eso también. Me dice ya, tenemos aquí un grupo de cuatro, dos eran hijos, dos eran amigos, entonces le digo a ustedes, ¿podrían aplicarle las preguntas? Solamente les pedí que aplicaran las preguntas referidas a la ley. ¿Y qué contestan los niños? Bueno, lo primero que los niños dijeron, a ver, no sabemos qué significa que sea alto en azúcares, o que sea alto en sodio, o alto en grasas saturadas, o alto en calorías. Tenían que explicarnos. Entonces ella me mandaban un mail y otra, por favor, Sonia, nosotros tampoco sabemos, y a la población chilena nadie sabe, explícanos. Entonces yo tenía que explicar en una frase qué significaba como consecuencia. Desgraciadamente hay que ir en el modelo de creencia en salud. Es decirle, si come mucha azúcar puede llegar a ser obeso y que tiene riesgo. Si come mucha sal, da hipertensión, bla, bla, bla. Después, ¿por qué algunos alimentos considerados sanos por la población llevan uno o más lobos? Ustedes dicen, por ejemplo, las galletas de agua. Yo partí, la Lorena Rodríguez me odia a mí, porque hemos tenido unos intercambios eternos, porque yo empiezo a plantear problemas, problemas, dudas, dudas, dudas. Entonces me dice, pues, ¿sabes qué más, Sonia? Vamos a oficializar tus dudas, así que me va a ver, le escriba un chorizo de gente que no sé ni quién es en el ministerio. Yo partí con las galletas de agua. Yo comía, ¿cómo? Galletas de agua light baja en sodio. O sea, imagínense ustedes, la fomedad más grande. Entonces, yo creí que iban a quedar altas en calorías, porque el límite era 350 y mis galletas tenían 413. Entonces, Lorena me aclaró, y les voy a mostrar enseguida, porque es una decepción que es bueno que todos la manejemos muy bien, que eso se va a poner solo cuando se exceda alguno de los otros. O sea, si las galletas tienen un exceso de sodio, aunque no tengan ninguna de las otras cosas, van a ser todas altas en calorías. ¿Por qué? Porque son hechas a base de cereales que, de forma natural, tienen muchas calorías. O sea, imposible que ustedes tengan una galleta con menos de 400 calorías por 100 gramos. Imposible. ¿Para qué decir si le agregan alguna nuez o semilla que tienen 500 o 600 calorías por 100 gramos? Entonces, eso va a ser una confusión para las personas, porque hay muchos alimentos sanos. Por ejemplo, una galleta normal, puede ser de agua también, pero que sea alto en sodio, va a quedar con dos lobos automáticamente. Va a quedar con calorías y sodio. Entonces, decir, pucha, qué raro, porque yo creía que las galletas de agua fuera cuando uno está enfermo, cuando tiene problemas, etc. Entonces, ya está concertando. Después, que productos con aporte similar, si son de pequeñas empresas, no llevarán logo hasta el 2019. Imagínese usted a un consumidor que va a decir, a ver, aquí este paquete de galletas. Aquí tengo dos. El de la izquierda tiene más grasa, más azúcar, más calorías que el de la derecha. Y este no lleva logo y este sí lleva logo. ¿Y por qué eso? Porque el de la izquierda es hecho por una pequeña empresa que le dieron tres años de gracia para no poner ningún logo. Entonces, yo soy realmente pensada. Digo, ¿cuántas pequeñas empresas irán a nacer en este periodo? Porque van a tener tres años de libertad para no poner logo. ¿Y cuántas de las grandes van a sacar multi-root, no es cierto? Para tener pequeñas empresas. Se lo dije a mi hijo que es especialista en estas cosas, ingeniero agrónomo. Y me dice, mamá, es que tú eres demasiado mal pensado. Entonces, después me dice, ¿sabes qué más, mamá? Que me entró la sospecha y que parece que tenés razón. Porque está apareciendo una cantidad de productos nuevos que nunca me habría imaginado. Montones de marcas nuevas. Entonces, claro, yo digo, claro, pues si yo fuera el dueño de unas grandes, digo, ya, pues ya tengo a esta, hasta que me cae media mal, pero lo pongo a nombre de ella. Y a una empresa pequeña, no es cierto, y sacamos esa marca por allá. Entonces, hay que tener ojo qué va a pasar en el futuro. Y vamos terminando. Quería solamente destacar esto para los colegas que les va a tocar enfrentar este tema. Especialmente esto que, mira, me lo sé de memoria el maldito decreto 3 y les recomiendo a ustedes que se lo aprendan también. Porque de esto se basa la empresa y se van a basar todo, se basa el ministerio. Esto es lo que les estaba comentando recién, que en el caso de la energía, se deberá rotular su contenido cuando se le haya adicionado. Azúcares, miel, jarabe, grasas saturadas, y se supere el valor establecido en la rastería tabla. Por supuesto que no sale el sodio porque el sodio no agrega calorías. Pero si una galleta es alta en sodio y baja en todo lo demás, igual va a quedar, ya al tener un rótulo tiene que quedar alta en calorías. Entonces, para terminar, ¿cuáles son las barreras y oportunidades para el nutricionista o la nutricionista en la prevención de las enfermedades no transmisibles en Chile? Las barreras son que existe una falta tremenda de apoyo político y de recursos financieros para hacer campaña de comunicación innovadora a través de los medios masivos. Yo juré que estoy bien acompañado de una campaña de medios masivos. Lo juré. Pero resulta que parece ser que no va a ser así, porque es demasiado caro. Y, por ejemplo, me decía el ministerio, hice una cosa del plato no sé cuánto, que yo ni la vi. 500 millones de pesos les costó, por un mes, en los horarios que la empresa te quiere poner, que te puede poner en horarios que no te ve nadie. Entonces, me dicen, no tenemos plata, por lo tanto, no van a llevar. Y, además, otra barrera importante, el enfoque tradicional de los profesionales de salud, que no consideran los cambios producidos en la actitud de la población. Yo diría que, yo me conformaría con que ustedes se quedaran con la sensación de que, oye, ¿sabes qué malo empezar a preguntar a la gente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que le gustaría hacer? Etcétera. Con eso avanzamos un paso gigante. ¿Y cuáles son las oportunidades? Contar con profesionales preparados en investigación formativa y marketing social. Aprovecho de pasar una visita, yo tengo un diploma a distancia de marketing social. Que lo siguen gente de otros países también, por supuesto. Y que estamos tratando de meter el tema porque la OPS, desgraciadamente, acaba de ir, Blanca Leite, que era la gran promotora de esto, acaba de hacer un tremendo proyecto con todos los países del Caribe. Imagínense ustedes lo que eso significa. En general, los países para el control del consumo de sodio, todos tienen un programa de marketing social. También en América Latina. Pero, más que nada, el Caribe. En América del Sur ha sido más complicado. Y aprovechar las oportunidades que ofrecen las alianzas público-privadas, en el marco, por supuesto, de la responsabilidad social empresarial, para diseñar estrategias y mensajes apropiados al consumidor actual. En estos momentos, desgraciadamente, la ley salió con una guerra frontal contra las empresas. Entonces, no es fácil hacer alianzas. De hecho, el INTA perdió muchísimo de los convenios que tenía, porque las empresas están indignadas porque creen que esta cuestión salió del INTA. Está el doctor Wauw, mi tío. Entonces, Estados Unidos, lo único que ha logrado es una alianza con la industria, el gobierno de Estados Unidos con la industria, que les obliga, no, no las obliga. Es un convenio entre los dos. Es que las empresas se comprometieron a no poner publicidad dirigida a los niños en los espacios infantiles, como el que yo vi con mi nieto en el Discovery Kids. Y eso es lo que más les ha resultado. Los demás no han podido. Porque la empresa, ustedes saben que tienen un poder gigantesco. Les agradezco mucho la atención. Y perdónenme si me extendí. No baste del escenario, por favor. No baste del escenario. No, no baste del escenario. Queremos agradecer la presencia de la nutricionista Sonia Olivares. No solo su presencia, sino también su interesante conferencia mediante la entrega de un presente por acompañarnos en esta oportunidad. presente que ahora entrega la directora de la carrera, señora Ivette Segers. Y para finalizar la ceremonia, les invitamos a entonar o escuchar el himno de la Universidad de la Frontera. Les rogamos ponerse de pie, por favor. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!